En La Barrica, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Dinoteca, un buen motivo para brindar. La verdad que mucha gente ha venido, fue un éxito total para todos nuestros vecinos, nuestros afiliados. Bueno, el tema plantilla no se hizo porque no se llevó el cupo de la cantidad de gente, pero el tema de anteojos sí, es más, se está haciendo en este momento. La verdad que fue una concurrencia bastante importante, la gente que se anotó por teléfono, la gente que vino que se anotó, la gente que anotó también el sindicato municipal y nosotros como sindicato de entidades subcapra. La verdad que estamos muy contentos de poder ayudar a nuestra comunidad, tanto como a nuestros afiliados y a la comunidad de nuestra ciudad. Vino el doctor, en el cual le toma la graduación correspondiente, pasa por un sector donde están los marcos, elige el marco, el anteojo más barato sale de 1.100 pesos, en lo cual ahí si quiere un anteojo específico, obvio que será un poquito más, pero no como una óptica, sale más de 4.000 pesos, convengamos esa situación. Después pasa por el equipo de alta complejidad, que da la graduación exacta, y la semana siguiente vienen los técnicos, la fundación con los anteojos para entregar. Es decir, se deja una seña a 300 pesos y después se paga la semana siguiente, lo que quedaría, por supuesto. Hoy quería comentar esto, tenemos una visita del Ministerio de Salud, en lo cual es como todo, los ópticos por ahí están un poquito medios ofendidos, porque traemos una fundación que hemos firmado un convenio. Hoy en la óptica sabemos lo que sale en los anteojos, y la gente no está al alcance de pagar esa totalidad de dinero. Entonces la gente piensa, razona y viene el lugar donde realmente es ayudada, donde realmente sale un anteojo barato, un anteojo comunitario. Bueno, hablamos con el inspector, hizo un acta con un municorriente, nos explicó por qué era el acta, es decir, hizo un acta de la fundación, y la fundación siempre va a seguir trabajando a beneficio de nuestros afiliados y de nuestros vecinos.